Vaya, Maribel como vamos ahí con el pedido? Ay muy chiquito, lo corto? Lo corto Chongo Ah, Chepes wey, aquí como tienen tiempo de no echar, va por eso es que han perdido ya el hilo Si, el hilo les voy a comprar si ayer a Cain Si, que era el hilo No, pero están buenas, Maribel No así es wey, envuélvala, envuélvala hija Envolve la pie Maribel, no vayas a ladar No hombre, está bueno, aquí ha dejado claro wey No, está bueno, está bueno Uy, está bueno, excelente caballito como se envuelven, está bueno Si, aquí está bueno Envolve la boca Chepes con todo Si hombre, está bueno Pongale aquí wey, pongale este pedacito ahí wey Si, esta pala ¿Vos no sabes por qué está el pupuso? ¿Verdad? No, es que ahorita no es permitido eso No, yo me los estaba volando A nadie iban a perder Yo me asalmaba como que me quemo mucho Vieron que va a hacer unas temadas ¿Y la hija de Chepepupuda? 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dije que a medianoche le caen de azul a los ojos ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gato baboso! Mira Chepepupuda me contó como se levanta ahora ¿Por qué te quería ir a copiar a ver? Mira Chepepupuda me contó como se levanta ahora A ver a Micho, a ver la luna No, los ojos bonitos va bien, los ojos son los más bonitos Sí, la vista es lo más delicado de uno Te ayudo a voltear doña Nick Yo siento que voy bien No voy bien, ¿qué es? Bien perdido Estoy pero bien, bien perdido No, la verdad que estoy bien ¿Estoy bien va? Sí, está bien Voy arriba Sí, bien, bien está de mí ¿Bien parado? Pues si, no es lo bueno Tocada como Pablo Hernández Ah pues sí, que entre más le dan con el cuervo más La María no ocupa un volteador dice Bicha todo guerrera La María no está La María no está Yo se ocupa un volteador mucho porque Una vez le piden un paquete de queso a una Hace un brinco Tiene que bailar, viene así Sí Pero solo los frijoles se le ven Sí, es grande Pero la de queso se va a ir Tocada de queso Suficiente, no le pueden poner más a poco de la cuenta Echarle la media ayuda a una A ver, hable una así al chongo, vende hermano No, va a ser la última La última, la última Hubieran puesto mejor aquí, caballito Una así va Unas tres de esas ¿Quién las come? No, pero la última Al acá la cuenta Y sobra masita Bien pueden hacerlas así, vende hermano Y ahí para llevarlo No sé, ahí no es para llevarlo Aquí para comer, aquí allá Yo tengo familia también en la casa Todos tenemos familia y no vamos a venir solo al mundo Tranquila María Oye, oye, oye Le partió Bien partidita Pero mire Tiene solución mire Ahí está Ya veo Que yo le busco solución ¿Buenos lados le busco a este a Mincho? Sí, ancho No le digo Eh Mincho Ya tiene helado Ajajaj Pero está ¡Mira! ¡Mira! ¡Está atrasando! Así son buenas Así es Así me gustan a mí Bien doradas Sí Pachado Y quédeme otra Y quédeme otra Y va a partir para los amigas Y nos ganan Dígale Papá Dígale Se va a volar otra cosa igual que la despajada Pero yo no le gano a ustedes No, pero la despajada los arruinó a nosotros Ganó frijoles Mancha tiene usted también Ya Pucha, qué espada hizo eso pues No, no está chongo No, por eso le digo que la burla nunca es buena Pues ella me hacía burla a mí Que a mí me estaban saliendo manchas Nunca te gustan chongo Sabes que el niño chongo te está manchando Compraba los arruinó Y yo Y yo Y eso no es burla Burla que te des Sino burla Que se rían de vos Sabes definir las cosas Ah, pues no se rían conmigo No se ponen las caras Ya te dije Ay, 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 ay Hoy sí la destruyó ni a Marisol Ay No, pero la volví a reparar Básate con brúinó Arruinó a la visita No, hombre Vino cordial Lo ocupen, hombre Tomen No, hombre No, hombre Yo tomo días de leche Chaparro Porque se cura más rápido Y también Tiene sucia la sangre Pero yo tengo un gran problema ¿Por qué creen que la chelona No está manchada? Dos cucharadas Chaparro huele cada mañana Yo tengo mi vino cordial ahí adentro Ajá No es bueno 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 Yo voy a ir a ver si busco Un resto de hamburgues Que venden por allá Es bueno Ah, es bueno Ahí me lleva Está fermentadito Bueno ¿Qué tal? Ajá Porque mi cuñado Es que él está hablando del otro Mi cuñado pudo fermentar este Nones con miel de De abeja De abeja Cabal Papá al alma Pegaba contra los palos Listo papá Esa calle Nada que iba a llevar con agua Es que es lo bueno, mano Que vaya puro, puro Yo quiero comprobar Ahí está bueno El fresquito es de jamal La natural Sí ¿Dónde lo venden? El naranjo El naranjo Sí Está bueno A mí es un señor este de aquí Un amigo ¿Ese lo consigue? ¿Ah? ¿Ese lo consigue? No, él me dijo que venden ahí Ah Este es un fresco Eso no lo puede preparar en la casa Lo que pasa es que uno Lento, eh Lento es Como que no le pone mucha Unos chiflados, dice usted Unos chiflados no Porque usted es chiflados Es lo loco Yo, gracias a Dios Es normal Aquí tenemos a la golosa Y a la paloma Este volteando Una echando por poder Otra volteando, mano Es lo bueno Miren, bien rellenitos de frijoles Jaja ¿Quién dijo miedo? A la paloma Y a la paloma No hay Niño ¡Mira! Mi hija Aquí en la cámara Mira, las grandes pupusas Mira, mira, Mincho 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 Con razón Los miramos grandes nosotros Así es Mira, las grandes pupusas Aquí en la plancha Aquí en la cámara Bien grandes Con razón Los miramos grandes nosotros A tu amor no en el caja de papel, mira. Aplantada de puño. Que ya fue el guino de marineros. Yo creo que los va a tocar, quiero comprar otros tres rollos, así como van. Diez suegos. Diez suegos. Si. Si, dime, quiere. Mira, te lo voy a pegar a ver si sabe. Pero cuando venga mamá. No, pero no le ponen a mora. ¿Cuándo le iba a llevar a hacer queso de vuelta? Ella me enseñó a hacer queso a mi. Aquel día me preguntó. Si. Y la normita me dijo, por ahí ando siempre. Me dijo que vio a un niño quitar la casa, que empezara a ayudar todavía o no? Diez suegos. Y la normita me dijo, por ahí ando arrastrando los kites todavía, pero ahí ando le dije. Así no. ¿Eh? Como la norma, por ahí ando arrastra los kites. Así no. Así no. Así no. Así no. De verdad. Ay, vila. A la misma hora que nosotros vamos a poner a ver quién gana. Él me lea en un paquete de 10 a la hermana. Después en todo el tiempo a ver. Ay, yo juntado usted va a agarrar con él que es buena para él. Ajá. De endosadita las agarras. No me dices, lloro mucho, como que ahora en el tren yo no sé qué. No me dices. Buena para tastasear, tío. Ajá, ajá, ajá. Un solo tastaseo. Pues bien, un solo tastaseo y parejito. La hermana trae el kuchumbo, lo ponemos allá. Sí. Trae el kuchumbo. Ay. El kuchumbo. Ahí está nuestro kuchumbo. Ahí está nuestro kuchumbo, ahí está nuestro kuchumbo, ahí está nuestro kuchumbo, ahí está nuestro kuchumbo. Fernando. Fernando, anda, todo. Si, si, si. Se asusta, está porque mira tantas kuchumbo. ¿Y esto que inventaran ahí las Fernanditas en su mente? Un niño no piensa así. A lo que vos decís. No me lo mira el niño. Yo no me acuerdo cuando estaba así, es porque no lo pensaba, no sé, no sé, no sabe. El pro, no, mejor no, mejor me le creo a acá allá yo me acuerdo yo ya iba a correr a la cancha dice que desde 18 meses comían pescado yo ya iba a correr dice que es una pancilla dice que es una pancilla dice que no se le paga el chongo dice que es la norma que a los 40 días abriste los ojos dice que es la norma que a los 40 días abriste los ojos que no lo que ve lo que lo que ven los animales no lo vemos nosotros pero dice dicen que para que mire lo que los animales miran en las mañanas echaste los cheles de los chuchos en los ojos como vos recibe y vos y te lo echas y vos en la noche también miras todo lo que el chucho mira el chucho huye cuando le pone a veces así para arriba agullando vos crees que suave lo que mira cuando el chucho se pone a agullar? que crees vos que suave lo que el chucho mira cuando el chucho se pone a agullar? agullar? ajá agullar si en vez de duro agullar se pone agullar? si en vez de agullar se pone agullar miren ahí están las espujitas ahí está ya el cafecito de Mincho hirviendo porque ya se van a poner su guasada de café no mentira no Mincho no tomo café desde el año ya dos semanas tiene no quiero ver como tres horas tiene que no tomar café porque está en almuerzo pero ya dejé de tomar café como tomaba ah si